La crisis migratoria europea más importante de los últimos años está ocurriendo ahorita. Personas de Siria huyen de la guerra de su país hacia Europa. De acuerdo a cifras del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, en lo que va del año, unos 106.000 niños han solicitado asilo en Europa. Los migrantes intentan cruzar el Mediterráneo y muchos no lo logran. Se calculan 2.600 muertos durante la travesía. La Unión Europea acordó distribuir unos 100.000 refugiados entre todos los países europeos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos critican el maltrato que reciben los migrantes en Europa.